¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXLanteX, y aquí continuamos con Dying Live para PC, y bueno, habíamos quedado en la misión esta de que fuimos al colegio con Jade, y nos trajimos unos explosivos, y bueno, vamos a tener que hablar ahora con Rahim, creo, que está, como no, arriba, este siempre andaba ahí en la terraza, así que bueno, vamos a subir por aquí. Vamos por acá, y vamos a ver qué onda, vamos a seguir un poquito más con la misión primaria, vamos a ver qué onda. Y ahora es posible, pero si se hace, lo haré yo solo. Pero, ¿es mi plan? Y lo ejecutaré a la perfección. Pero, mierda, no vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues vale, contactaré contigo en cuanto Saeed termine con las cargas. Rahim, ¿trato hecho? Supongo. Rahim, ¿trato hecho? Sí, trato hecho. Y otra cosa, no paro de ver un tipo de infectados muy extraño. ¿Está el Dr. Zer en su camión? Me gustaría comentárselo. Qué va, está en la enfermería viendo a la Dr. Alena. Gracias, hasta luego. Claro, los infectados extraños de lo que habla Crane son esos que son como fluorescentes, ¿no? Que por lo menos hasta ahora los hemos visto, pero no nos han atacado, por suerte. Así que, bueno, vamos para Joa. Vamos a ver... Creo que tenemos que ir a hablar, ¿no? Con el Dr. Zer. Sí, lo que dice ahí. La enfermería debe estar por acá nomás. Creo que es aquí. Sí, sí, sí. Doctor, ¿tienes un minuto? Ah, eres... Crane. No. ¿En qué puedo ayudarte? Crane, ¿recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿Sí? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas. Los llaman huidizos. Por lo visto, prefieren ciertas áreas de la ciudad, pero solo aparecen de noche. Por casualidad, no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne, ¿verdad? ¡Oh, hijo de puta! Mira, se me ha ocurrido algo. Sé que son conjeturas, pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental... Bueno, no nos precipitemos, pero recoge una muestra, por favor. Y tiene que estar fresca, así que tráemela rápido. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista. Ok. Habla con el dependiente sobre los huidizos. Acá hay misiones. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué trata esto? Hola. Parece ser que hay supervivientes en el bazar. La bruja es uno de ellos. Si hay alguien capaz de montarse películas con tal de ponerse a salvo. Esa es Dalia, seguro. ¿Has dicho que es una bruja? Es ella quien dice ser una bruja. Asegura que los infectados ni la tocan gracias a su magia, Bodo. Se comenta que la vieron atravesar tranquilamente toda la ciudad sin que le pasase nada. De noche. Puede que sepa algo que desconocemos. Tal vez. O puede que simplemente sea que es fea y vieja, ¿no? Qué porro. Eh, bueno. Interesante. Otra misión. Les añade. ¿Y este? Yo vi a alguien entrando en el colegio. Me pregunto qué estarán haciendo allí. Ok, no me vas a dar tanta información, ¿eh? Vamos a ver qué tiene este para comprar. Quiero ver si, a ver, este, ¿no? Si por un casual, por un casual, casualero, tiene... No. Lo que quiero comprar es munición. Sé que hay alguien que vende. Yo, cuando jugué en mi partida en Play 4, compraba munición. Pero no acá, en algún otro pueblo. Pero no recuerdo exactamente dónde. Bueno. Lo tenemos aquí para abajo. Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio. Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad. Así que es ahí donde... No sé por qué siempre dice lo mismo cada vez que sale de alguna carga de pantalla. Ah, este con el que tengo que hablar. Y ahora te voy a hablar de vuelta porque seguro tenés cositas para mí. Esto no lo puedo llevar porque tengo todo lleno. Hoja de gancho. Te la dejo, por esta vez. Usted no tiene nada para mí. Vale, para ver que acá hay otros signos. Ah, el tablón este. A ver. Pinturas para los niños. Dificultad fácil. Busca pinturas en el colegio abandonado. Se buscan pinturas. Los niños empiezan a aburrirse y lo último que necesitamos es una pandilla de críos. Con rabieta. Si tuviesen pinturas entretenerían. Ja de cree que quizás queden algunas en el colegio. Si alguien las encuentra, que me las traiga. Gracias Kate. Ok. Las vamos a aceptar. Total queda ahí en las secundarias. Y esta otra también fácil. Consigue componentes eléctricos y llévaselos a Toygar. Necesito componentes eléctricos tanto como sea posible. Hemos mejorado el alcance de las comunicaciones en el barrio. Pero las radios están en las últimas y necesito piezas de repuesto. Hay un par de gasolineras en las que puede que haya algunas. Llévale a Toygar cualquier cosa que encuentres. Y también las estamos. Los Volky Talkies funcionan mucho mejor. Toygar era el chaval este, ¿no? Creo. Ahí tengo componentes eléctricos. Componentes eléctricos para Rahim. No esperes que las radios funcionen mejor. Rahim quiere construir un robot corredor. Tiene ideas raras en la cabeza. Y nos dio un diseño. Mira ahí, ¿eh? Eso porque tenía justamente en el inventario. Tenía unos componentes. Y bueno, quizá hicimos una misión ahí de regalo. Totalmente de arriba. A ver, el comprado de este. Porque el de arriba era otro, ¿no? ¿Me parece? Ven. A ver, ¿sí, no? A ver qué tiene este. Armas. Bueno, los componentes. Por ejemplo. Me los llevo todos. Y me parece que vamos a vender algunas cositas. Así que tenga repetidas. Por ejemplo, los bates. Bueno, este no. Este es el que tengo equipado, creo. Vamos a vender esto. La pala está bastante cara. A ver, un martillo. Un cuchillo. Me quedo con otro. Vendemos este martillo verde. La pala verde y la pala verde. La dinamita me la voy a quedar. Las molotón me las quedo. El líquido conductor. O líquido inflamable. No sale nada y ocupa el lugar. Y yo no los uso. Así que... Vamos a vender eso. Tengo una oferta especial para ti. Para tener lugar para poder levantar más porquerías. Y por último queda este. Los exploradores han visto a gente entrando en el colegio. Allí está pasando algo. Ah, listo. Bien, bien. Eso ya está. Y ahora persiga a un uvidizo de noche. Y cógele una muestra de tejido. Uff. De noche, eh. A ver qué dice. Los uvidizos son un tipo de infectados únicos que pueden resultar muy útiles para la investigación de Sere. Solo aparecen por la noche. Y los puedes encontrar en las zonas donde comen. Que están marcadas en el mapa. Si pretendes ir a cazarlos tienes que tener muchísimo cuidado. Ya que es muy fácil asustarlos y que salgan corriendo rapidísimo. Bueno. Esto va a estar muy difícil. Igualmente a ver qué hora es. Son recién las 7 de la mañana. Vamos a elegir. Vamos a hacer alguna misión secundaria. La del pistolero o no. Porque no quiero entregar tampoco la única metalladora que tengo. Y no sé si es exactamente lo que quiere el chobanese. Pero podría buscar la pintura para los chicos. La teoría del V-Man que es. Un plan que mejora la dinamita. Ah, qué... Eh, vamos a hacer esto a ver. Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Crane, ¿estás ahí? ¿Qué pasa Spike? A ver, ¿quiere Spike? Si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. Ok, teníamos que decirle algo a Spike, ¿no? Un chabón la otra vez en la puerta nos había dicho algo. Algo así como que lo extrañaba, no me acuerdo. Cosa de... Gente rara. Bueno, eh... Vamos a ver qué hay acá arriba. Si llegamos, sí. Construyecito. Pa' mí. Cerradura normal. Abre para este lado. Un poco más, ¿no? Un poco menos, para acá. Eh, uff. Qué bruto, rompí. Una de estas. Un poco más, ahí. Dale, che. O sea, está ahí, casi, casi. Listo, ahí está. La otra vez abrí un edificio y me costó muchísimo menos. ¡Las trullitas! ¡Titan! Eso era una mejora de arma, creo. Ahí nos clavamos un chocolate. O una barrita de cereales. Y seguimos camino, vamos a hacer eso que... Epa, déjame subir por acá, loco. Ahí está. Que vivan... Upa, que vivan las misiones secundarias, como te voy a decir. Ven, fuera. Toma, toma. Muere, muere. Y... ¿Dónde está? Ah, ok. Eh, amigo. ¿Qué metes un problema, chabón? Peor que lo del zombie, eh. Igualmente, si viene un zombie ahora, como que estás... ¿Qué haces ahí, loco? Maldito bug, la puta que lo parió. Decía que me recago... No me da mi plata, o lo que sea que me iba a regalar el chabón por... Ahí sale uno de estos forros. Ah, subí. ¿Cómo me cago? ¿Por qué no subí antes? Fuera, abajo, 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 abajo. Caete, caete. Abajo dije. Pero, mira que guacho. Sube y me... Ahí está. Te vas a romper la cabeza, eh. Te vas a romper la cabeza, yo te digo. Mira, mira como caes. En la próxima, en la próxima, eh. A ver. Se rompe el cráneo. Bueno, no se rompió, pero murió. Eh... Seguimos. Ya estamos cerquita. Estos son los que me forrean, eh. Te ordenamos que vengas de inmediato. ¿Eres tú, Tolga? ¿Quiere hablar con nosotros? Pues yo no quiero hablar con él. Ahí te da el desafío. Repito. Tus órdenes son venir inmediatamente. Inmediatamente. Bueno. Apaga la radio. Listo. Eh... Mantén la T para controlar asalto de baterías. Estos chabones están hablando, están acá, ¿no? ¿Este no es? Me marca la zona. Me parece que me estaban hablando otra vez de un transmisor. Carajo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner. Tería de viva. Jafar y Kurt tienen un plan para mejorar la dinamita. Que recupere. Quieren que vaya al taller de Jafar. Normal. No hay más información. Me lo marca que están por ahí. A ver, acá. Acá arriba. Hola. Esto para dormir. Este es Irwin. ¿Dónde están estos dos? No está todo rebugueado ahora, ¿no? El juego. Crane. Tenemos trabajo para ti. Ah, este es el boludo. Crane. Estoy fabricando una bomba antipersona con tu dinamita. Segará las vidas de los infectados como una cosechadora. Voy a mezclarla con petardos y un puñado de metralla. Pero me faltan algunas cosas. Empezando por un recipiente adecuado. Una batería de camión sería perfecta. Batería de camión. En el paso elevado. Bueno, colgando del borde del paso elevado. Pero eres un tipo atlético. Lo conseguirás. Joder de puta. Me manda real. Muere, bueno. Vamos igual. Estamos todos locos nosotros, así que... Paso elevado. Debe ser... Un puente, supongo. Su porongo. Sí, está acá nomás. Ah, hay uno de nuestros amigos. Ese es el camión, supongo. Acá viene un cor... Ah, no. Upa. Uno de estos amigos. ¿A quién le vas a escupir? Tomá. Porro. Ahí tenés. Vamos a cambiar de arma. Porque ya está medio hecha mierda. Esto no. Esto no. Tengo hasta dos equipadas nada más. Uy, la puta madre. Sí, dos nada más. A ver. Vamos a ver diseños. A ver qué tenemos para hacer. Esto no. Esto no tenemos. Esto tampoco. No tenemos para hacer una mierda. Esto puede ser. Bola rápida espacial. O esto también. Esto podría ser también. El soldador. A ver qué onda esto. Pero esto no sé si es arma. O es mejora. Me parece que estas son mejoras. A ver. A ver. O no. Vamos a usarlo con esto. Pico rudimentario modificado. A ver. Inventario. Pico. Acá está. Rudimentario modificado. Y lo equipamos ahí. Y este bate está medio choto. Y no tiene más reparaciones. Vamos a poner. A ver. Yillo este. La hoz de jardín. Esto vamos a usar. La hoja de gancho. Y la pana militar. Ahí. Si tenemos algo de armas equipadas. A mano. Eh. ¿Dónde estás? Acá. Abajo. Es el único que viene del corredor. Es este. Vamos a matarlo así para no... Ah. Viene otro ya de izquierda. Abajo. Ah no. Es el escupidor ese. ¿Murió? Sí, ¿no? Sí. Es el escupidor que quedó allá. Bien. A ver. Eh. Con el 1. Vamos a poner la molotov. Vamos a poner el fuego ese. Un poquitito nada más. Y ahora vamos a equipar algunas estrellitas de estas que son mejores. Ahí a la tortuga ninja como dijo el negro. Te podrías ir muriendo amiguito, eh. Sería muy culpado de tu parte. Yo te sigo prendiendo fuego, no tengo problema. En algún momento te vas a morir. No hay apuro, eh. Llego todo el tiempo del mundo, eh. Vos tranquilo. Hola. Una más. Encima me desafía el chocón. Donde se te ato lo que quieras. Gil. Gil, gato. Rescatate. Te vas a morir. Pero, ¿qué hijo de puta que hay, loco? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me quedan dos balas. Una es para vos. A la mierda. Listo el pollo. Y ahora van a venir seguro. No, no viene nadie. Vamos a agarrar esto porque creo que lo necesitaba para hacer a uno. Eh, se pararon todo acá. No, no, no. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu gente? Vamos a usar la... Incendiaria. Ahí. A estos zombies les hace algo. Ya podrían dejar de venir. Gracias. Déjenme un poquito de tiempo. Bien. Ahora vamos a revisar bien esto. ¿Dónde está la batería? Ahí está. Batería de coche. Perfecto. Uy, hijo de puta. ¿Qué carajo? ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Eh, loco. ¿De dónde? Estos chabones salen de abajo del piso. En la vez en la había ninguno ahí. Me van a calentar, eh. Me van a calentar, eh. Tomá. Me masacro todo, guacho. Mirá. Y otra vez, eh. ¿De dónde mierda venís? ¿De dónde mierda venís? Quisiera saber yo. Tomá. Una cabeza menos. Otra cabeza menos. Y la pelada esta que... Tomá. Calmate, calmate. Calmate, te dije. ¿Qué vi la pelada, eh? ¿Qué onda? ¿Se podés quedar aquí también? Gracias. Ahora sí. A lutear tranquilo todos los cadáveres. Por lo menos por un ratito. A ver si no... Siguen saliendo del asfalto los chabones, eh. Ahora sí. Un ratita. Tiene que haber más cosas por acá, loco. Me ganan un montón. Perdón. Eso. Eso. Bueno. Ahora sí, me voy un poco más contento. Vamos a reparar el arma. No, ¿qué hice? Uy, yo me estaba tirando al... Al precipicio. Estaba todo loco. ¿Qué carajo es lo que parece acá? A ver. Si me lo marcan en el mapa. Esto, a ver, ¿qué hice? Suministro aéreo. Podríamos sí agarrar un suministro aéreo, eh. A ver qué onda. Lo que pasa es que van a estar seguro los hombres de RAIS. Ah, eso fue. Yo voy ahí todo loco. No me importa nada. A ver si por acá no está muy alto. Por acá. Lo que tendría que hacer... Total, lo bueno que tiene... Mirá, ahí están. Están ahí abajo, hijo de puta. Sí, pero también era un poco capullo. Es, pero ese no es. Suministro está más allá donde está el lumo. Bien, vamos rápido. Vamos a hacer... Rápido, rápido. Alguna bomba de molotón más. Que creo que teníamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Vamos, prende fuego estos guachos. Ah, no? Toma, gil. Coman. Yo les voy a enseñar a ustedes. ¿Estás en un loco? Es el suministro mío. No se preocupen, chicos. Tuvieron una muerte que no fue muy dolorosa. No se preocupen. Una masa. Una masa con esa cola venía a caer a casa. ¿Qué carajos es esto? A ver, ¿qué hay acá? Siento que me están respirando en la nuca. Suministro de aire. Más suministros. Que dice, entregale el... El pas al dependiente. Ah, esto capaz que hace que me vayan dejando mejores cosas. Lo que me explicaban en el principio del juego. Que jamás le presté atención. O mejor dicho, no hice lo que me decía. De que me iban a dar mejores cosas. El dependiente cada vez que salgo. Mira, todos los días me da un poquito material. Y alguna ermita media chota. Si voy llevando tu suministro. Cada vez me van a dar mejores... Mejores cositas. Pero por ahora vamos a ir a... Seguir haciendo la misión esta del Big Bang. La teoría del Big Bang. Total, el suministro no lo vamos a perder, ¿no? Supongo. Por más que nos lleguen a matar. Nos lleguemos a manquear. Yo supongo que ya lo... Al haber derrotado a la gente esa. Ya es nuestro y listo. No hay vuelta atrás. Permiso, permiso. Se vuelve loco acá para pegar el salto de ahí acá. Está como buggeado a la altura, no sé acá. Bueno, amigo, acá tengo lo que me pide. Ya tenemos el recipiente. Ahora necesitaré chatarra del depósito para utilizarla como metralla. Después necesitaré azúcar y algunos cables. Prueba las tiendas o en los almacenes. Tráemelo todo y te fabricaré una bomba capaz de acabar con 100 infectados de golpe. Hecho. Suena bien. Pero tengo que hacer los mandados como siempre, ¿no? A ver, pieza de metal. Tengo. Esto debería servir como metralla. Buen trabajo. Homenaje de cocina. Tengo. Cable eléctrico. Tengo. ¿Estos cables te valen? Creo que sí. Bien. Ya lo tenemos todo. Dame un rato. Me ahorré. Me ahorré. No hay cuando haya acabado. Me ahorré el tiempo. Me ahorré el tiempo por estar preparado. Por haber looteado un montón. Sí, acá hay una misión también. A ver. ¿Dónde está? Bueno, amigo, ¿está? ¿Alguien quiere esa parte? Sí, ¿qué tienes? Parece que alguien ha activado la antena. Estamos recibiendo señales de toda la ciudad. Una de ellas es del grupo de Hanson. Hanson se ocupaba de la seguridad en la torre, pero creía que el edificio era muy vulnerable. Quería trasladar a todo el mundo a otro lugar. Brecken no estuvo de acuerdo, claro. Pese a todo, Hanson y un grupo de gente se largaron. No volvimos a saber de ellos hasta hoy. Puedes oírlo tú mismo. Aquí, Seref. Estoy con el grupo de Hanson. Hubo un accidente y necesitamos ayuda. Me preocupa quién pueda estar escuchando, así que no puedo ser más específico. Venid rápido, por favor. Se repite sin parar. ¿Brecken sabe esto? Dijo que hasta que entablásemos contacto no se iba a arriesgar a mandar a un corredor. Puede que vaya a echar un vistazo. Te lo agradecería. Hanson lo planea siempre todo muy bien. No entiendo que habrá podido salir mal con él al cargo. Yo tampoco, no tengo ni idea. Qué lindo el reflejo del vidrio. Aunque no sea un reflejo real, está bastante bien logrado. Bueno, esto dije... Este dijo que nos iba a llamar. No sé cuánto va a tardar. Así que podríamos volver para la torre. No me acuerdo. ¿Por dónde es la torre? Es aquella, ¿no? Sí. Nos volvemos para allá y vemos qué onda. Si no, cambiamos de misión. A ver qué hora se hizo con todo esto. A las 11 de la mañana. Tenemos ahí 4 horitas del juego. Ahí está. Abrimos esto. A ver qué hay. Uh, me dique... Me vienen perfectos. De hecho... Me voy a aplicar una ahora. ¡Hijo de su madre! Ahora que me estoy yendo... Uh, mirá. Nuestro amigo. Tenemos una estrellita y la vamos a usar con aquel. Toma. Qué puntería, ¿eh? Amigo, ¿a qué tenés? 15... 15 pesitos. 15 dólares. ¿Vale qué por acá? Nada. Moncheta frita, como diría el amigo. Ahí. Por acá. Por acá no podíamos. Dale. Me quedé retro. Más hierba. Me respiró en el oído de izquierdo, dije, puto. ¿Tienes una bomba para mí? Tengo un prototipo. Está sobre la mesa, listo para ser probado. Cerca hay un túnel cerrado con barricadas. Está repleto de coléricos durante el día. Pero de noche estará tranquilo. No hay un lugar mejor para probar la bomba. Bueno, probaré en el túnel y te diré qué tal fue. Una cosa más. Acuérdate de los petardos. La bomba explotará en cuanto dejen de estallar. Ese es el tiempo que tendrás para alargarte de allí. Ok. Buena suerte. Good luck. A ver. ¿Dónde está la bomba acá? Qué cacharro, eh. Recogido. Bomba de Kurg. Claro, ahí donde están todos estos locos, ahí es donde tengo que ir. Ah, mira esto. ¿Qué onda? Están todos armados con arma melee, ¿no? Sí. ¿Qué pinta en estos guachos acá? Decía que desde acá no puedo disparar porque estoy en una zona como protegida. A ver, eh. Si tiro la bomba. Ah, no la puedo elegir acá, sí. Si tiro la molotov tengo miedo de prender fuego al otro, pero bueno. No me importa mucho tampoco. Sí, lo prendí fuego al. Sí, un pelotudo. Se prendió fuego a todos, a ver. Se queda vivo alguno por lo menos. Uh, mira. Venga, venga. Opa, opa. Fuera, fuera, fuera. Ah, yo me prendí fuego. Estoy justo aquí. Vamos al lío. Muéranse, dale, dale. ¿Quieres más? Toma. Toma, Gil. Uff. Se la volví, se la volví. Uff. Son jodidas las peleas con los tipitos, eh. Son más duros que los zombies. Y bueno, es más vivo. Está bien. Por favor, suéltame. Disculpad que mate a tu guamito, eh, pero... Y vos que estás un poco chapucado. Pero no era nada bueno. ¿Igual me vas a regalar algo o qué? A ver, recompensa. Templario, bueno. Muchas gracias, amigo. Se agradece. No veo nada por acá. Vamos a probar la bombita, entonces. Creo que el túnel debe estar acá nomás. Lanzando esto. ¿Será este? Sí. Al final de este túnel. Uy, qué lindo. Esto me lo... Me la veo venir ya. Coléricos. Quiero estar gente. Permiso, eh. No se enojen, eh. Me tengo que ir, gracias. Ufff. Ufff. Que saque en la nuca que me pegaron, hijos de su madre. Estoy aquí, Craig. Mal asunto, no funciona. ¿No funciona? Qué raro. Bueno, lo arreglaremos con un poco. Hijo de puta. No funciona. Haz una incisión. Justo debajo del polo negativo para abrir la caja. ¿What? Retira el revestimiento a lo largo de la incisión para dejar al descubierto el cableado de activación. ¿Tengo que hacer todo eso mientras están los chabones ahí? La soldadura de los dos cables verdes y los tres rojos. Seguro que... ¿Dónde el carajo era? ¿Me dejó la loma del tuje? ¿O qué onda? ¿Esto es? ¿Busca el libro o no? El cable verde. Estaba bebiendo mientras lo soltaba. Algo bastante responsable, ahora que lo pienso. Sal del túnel y espero que explote. Activa la bomba. Entrégale el Paz al dependiente. Ah, eso es lo del... Cosa. Ah, no. Acá está el túnel. O sea, pretende que... Que vaya... Acá que active la bomba. Es lo del túnel. ¿Viste lo del túnel, a ver? No. Lo del otro lado. Esto va a estar... Es complicadito, ¿eh? Acá lo no? El asunto. ¿Con todos los poléricos esto? A ver. ¿Cómo hago esto? Le chido a esta porque ya se me gasta rápido. ¿Cuánto dura? Ahí se me gastó. Ah, se tiene que cargar ahí abajo. ¿Cómo carajo hago esto? Ah, porque capaz que tengo que venir de noche. De noche saldrán y no estarán acá. Me imagino yo, ¿no? Porque si no... Si no tengo que venir con balas. No, la voy a dejar de ir la misión. No voy a entrar ahí, pero ni en pedo. Que me vaya a ir. Igualmente tengo que salir de noche para hacer la misión principal. Así que estamos en un dilema ahora. Y bueno, me parece que ya pasaron 36 minutos. Más o menos. Vamos a ir dejando el episodio por acá. Y después vemos cómo seguimos. Cómo la seguimos manqueando. Que se está poniendo la cosa durísima, ¿eh? Pero durísima, durísima. Porque cosas me dicen si quieren que haga alguna misión en especial. De las que hay, vamos a ver. De las misiones secundarias. Misiones fáciles. Así no la manqueo tanto. Y... Ah, estas son misiones repetibles. Ojo, ¿eh? La horda... No sabía que había misiones repetibles. No me había fijado. Bueno. Las secundarias tenemos unas cuantas. Así que bueno. Vamos a ver qué hacemos en el siguiente episodio. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Que comentan. Que siempre tiran su buena onda. Y todo ese asunto. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.